¡Largaron la décima y última carrera! Última ubicación para el 6, Shalimar. Hizo correr el número 10, Kefan. Estira dos cuerpos de ventaja, lo sigue el número 3, Danger Blue. A la cabeza por fuera, viene corriendo el competidor número 7, Carribe Tide. Al pescuezo por fuera, viene corriendo el competidor número 9, Kodiakou. A la cabeza por fuera, está ubicado el número 11, Guerrero del Saba. A tres cuartos del cuerpo por fuera, viene mejorando el 14. Ya comienza a medio cuerpo por dentro, está ubicado el competidor número 12, Manbini. Al pescuezo viene corriendo el número 4, Tía Puma. La cabeza gana posiciones. El número 1, Brisa Ritz. Al pescuezo por fuera, se ven desempeñando el competidor número 13, Doctor Mendí. En los últimos 400, la última. Ya están en la recta final. El 10, Kefan, adelante dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 9. Go, Kodiakou. Por fuera, viene corriendo, ya comienza. En el medio correo el 11, Guerrero del Saba. Por dentro el 2, Soy Mister Fax. Abierto el número 1, Brisa Ritz. En los últimos 150 metros. Por dentro el 10, Kefan. Tres cuartos de cuerpo, lo sigue abierto el 11. Guerrero del Saba, los últimos 50 metros. Siempre Kefan, medio cuerpo, los últimos 20 metros. Por dentro el 10, Kefan gana la última. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.